¿Qué es el dolor de las plantas? Bueno, pues en plantas el dolor no existe como tal. Sentir, las plantas no sienten como tal. Esos son conceptos que tenemos los organismos que somos animales porque tenemos un sistema nervioso central donde percibimos el ambiente a través de nuestros receptores que tenemos muchos de ellos en la piel. Entonces, percibimos el dolor que se integra, esa señal se integra en nuestro cerebro. Ahora, en este artículo muy interesante que publicaron investigadores de universidades de Estados Unidos y de Japón, lo que encuentran es que hay respuestas muy rápidas al daño mecánico de las hojas. Estas respuestas muy rápidas se dan en un tiempo de segundos, en segundos, en unos 5, 10, 20, 50 segundos, una hoja que fue dañada le está comunicando a otra hoja que se prepare porque hay daño mecánico. Y eso probablemente es una forma de decirle a la otra hoja que hay un herbívoro aquí. Es por eso que yo me imagino que los autores de artículos de divulgación pues dicen de una manera metafórica, es decir, no es una manera textual que las plantas pueden sentir, pero yo creo que a lo que se refieren es que las plantas perciben. Ahora, el dolor definitivamente no. El dolor es un concepto que tenemos los animales y está dado porque tenemos sistema nervioso central.